Estamos en la esquina de 3 de febrero. Muy buenos días a todos, buenos días a la audiencia de Radio Latina, 103.9. No avisamos que vamos a salir al aire, así que te avisamos Romy, perdón, al aire, que estamos saliendo en vivo. 10 de la mañana con 59 minutos. Y estamos con una historia de vida, a nosotros nos encanta todo esto. Nos venimos más al solcito, porque la verdad que está bueno mostrar este perro. Nosotros cuando vamos por la calle, siempre observamos mucho qué pasa a nuestro alrededor. Cuando vamos por la calle, mostramos toda la historia de vida. Hola, hermoso. Buscamos las historias de vida de los perros. Y como para llamar la atención de lo que es la vida, ¿no? Del trabajo, trabajar con tu perro. Trabajar con una custodia excelente, que es tu perro, que a veces te sigue a todos lados, el perro está con vos. Y no todos lo entienden esto. Estamos con Matías, ¿es su nombre? Vengan más para acá, para el solcito. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, Matías, ¿cuántos usted? Matías Enrique. Bueno, Matías, usted limpia los vidrios en esta esquina del semáforo y viene con su perro. Siempre lo hemos visto en todas las esquinas con el perro. ¿Cómo nace esta compañía, esta amistad con su mascota? No, no, yo vivo solo y tengo tres perro más. Bueno, pero él del chiquito está acá, me lo regalaron acá en la esquina. ¿Ah, sí? Sí, y quedó acá conmigo. ¿Y está todo el tiempo con usted? Un ratito hasta que... porque yo obviamente me dedico al de albinería, pero cuando no consigo laburo tengo que venir. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo es esto de buscar la diaria? Limpiando los vidrios. Y tranquilo, como todo. Mucha gente le creo que le está pasando eso. Algunos, bueno, tienen mucho, un poquito más suerte, pero otros... Matías, ¿usted cuántos años tiene? Cuarenta, había que cumplir. Cuarenta. Bien, ¿y cómo es esto de buscar la diaria? No, no he encontrado... Por ahí dicen algunos andan todos con planes y no es por desmerecerlos, sino por ahí usted sale a lucharla, o sea, sale a trabajar. No, de esos planes nunca, nunca en mi vida cobré nada. ¿Nunca nada? No, nunca me anoté tampoco, pero no es que nunca me anoté. Ajá. Pero, no, no, yo me la busco. ¿Y tú la buscas? Tranquila, sí. ¿Y qué trabajos hace usted? No, albinería, pintura, esas cosas. Como no conozco mucho acá, hace poquito que estoy, me han salido laburos, pero no. Claro. Bueno, yo le voy a dar algo para que usted se sienta bien qué nos ha pasado a nosotros. Usted ha sido uno de los trapitos que se le dicen más respetuosos de Villa Mercedes, porque nos dice buen día, cómo le va, como que siempre tiene una buena actitud. No, pero lo que pasa es que hay que fijarse, porque hay gente que está, no sé, no conozco mucho eso de trapitos, porque acá va más limpio yo. No, nunca limpie, ahora acá me la busco, bueno, pero antes de hacer cosas. No, no, pero hay mucha falta de respeto, algo así que está con la gente, pero cuando ya te conoces dos días, tres días ya, no. Pero hay mucho esa cosa que dice, no, no te acerqué al auto, no, yo le pregunto de acá por eso, ¿quieres limpiar el vidrio? Bueno, me dice que sí, que sí. Te acercá, mucha gente acá que ya me conoce, dos años casi llevo. ¿Y cómo son los Villa Mercedes? ¿No son simpáticos? No, a mí me ayudaron, me ayudaron una cantidad, sí, yo vine sin nada, una mano atrás, una adelante, y ahora tengo una casita que me emprestaron. Tengo que salir a buscar la comida para mis perros. Claro, o sea que digamos que acá encontró buenos amigos, contención. Sí, gracias a Dios, sí, sí, muchas, a mí, gracias a Dios, sí, acá con la gente me tengo que sacar el sombrero. Qué bueno, ¿y dónde es usted? ¿Dónde viene? De Bragado, no conoce mucho ahí. De Bragado, provincia de Buenos Aires. Sí, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo es estar con su mascota, con su perro? ¿Cómo es esta esquina? No, 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 él, y yo no sé, él creo que le gusta, no sé, lo dejo en casa, lo tienen que ver, salta al tapial. Claro, se viene con ustedes. Se tiene que venir conmigo, sí, y tengo dos, tengo Benito y Negrita que están en mi casa, son Sharpay, ellos, ¿no? Todos los Sharpay son bravos. No, no, pero él, así como lo ve. ¿Amigos inseparables? ¿Cómo se llama su perro? No, él es mi amigo mamá, Perseo. ¿Cómo se llama? Perseo. ¿Por qué Perseo le puso? Un nombre que me gusta ¿Y cómo es la historia de Perseo? Y me lo regalaron acá La primera vez que vine, vine para una fiesta Y estaba sentado acá Y se le caen tres perritos de este Los hermanos de él A un hombre que pasaba en una caja ¿Cómo que lo iba tirado o de lo llevaba a los perros? No, se le cayeron porque tenía una caja Se le cayeron por el costadito Entonces le alcé dos Y quedó este, me dice ¿Querés quedarte con uno? Y me quedé con el último Y lo puse ahí, ahí ni es el huerta ¿Y cuánto hace que pasó esto? Y ahora, él me lo regalaron hace un año y medio Es buenísimo, es súper inteligente Es este Una cosa de loco No, no, es mi amigo Yo pensé que se iban a enojar porque estaba acá conmigo No, ¿cómo nos vamos a enojar? Nada Al contrario, lo venimos a felicitar Y le voy a decir por qué lo venimos a felicitar Primero por el respeto Porque muchas veces que pasamos nosotros Ustedes nos dicen, ¿cómo les va? Buen día Le puedo limpiar Con todo el respeto del mundo Lo vengo a felicitar Vivo otras cosas Vivo otras cosas que Cuando me lo limpiaba el vidrio Vivo el otro pecho que No hay que hacer Bueno No hay que hablar mucho Porque capaz que me pegan No, está bien Pero hay muchos que se dedican a robar Y usted se dedica a trabajar Por eso lo vengo a felicitar A trabajar más, vale Toda mi familia trabajábamos siempre Pasa que, bueno Ahora de grande Me ocurrió Bueno Me tocó la cosa Digamos la suerte de salir Claro A buscar mi vida A buscar su vida Bueno, ¿le va bien en esta esquina El 3 de febrero y 25 de mayo? No, no me quejo No me quejo No me quejo de nada Tranquilo Bueno, felicitaciones Bueno, bueno Por dos cosas Por el respeto permanente Hacia los Villa Mercedinos No, ¿por qué nos vamos a enojar? No Como el perro es su compañía Y es su amigo ¿Y vale esto de decir Que los perros son mejor Que los humanos siempre? Sí Sí, no Son buenas El que tiene perro va a saber Bueno, Matías Muchas gracias Gracias por el respeto Y gracias por este ejemplo De venir a trabajar Con su mascota Y por la honestidad Muchas gracias Si lo podían dejar en casa Lo dejo en casa Pero Está bien Pedro se cruza Él mira No pelea No pelea Es bueno No, no Es súper interesante Bueno, muchas gracias Matías Felicitaciones Y que trabaje mucho Y bueno, cualquier cosa Trabajo de albañilería ¿Qué más sabe hacer? Trabajo de albañilería Y pintura, doma Bueno ¿Y a qué teléfono lo puede llamar, Matías? Al mío ¿Qué teléfono es? La característica de acá 70 0457 70 0457 Él se llama Matías Está con su perro En Braulio, Moyano y Puerredón Vive en Braulio, Moyano y Puerredón Hola Él es respetuoso Hace de custodia De compañía de Matías Que limpia los vidrios Está impecable de limpio este perro Ahí se nota el afecto, el amor Y bueno, él viene a trabajar con su amo Y está bueno esto de rescatar todo lo que pasa en Villa Mercedes Las cosas buenas, las cosas malas Y también las historias de vida Las historias de vida es importante también marcarlas Bueno, el agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9 Besos y abrazos para todos Chau chau